Más de 10.415 millones de colones fue lo que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias invirtió durante este periodo 2020 para la atención de emergencias declaradas y en acciones de primeros impactos en emergencias no declaradas. La Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la Institución tramitó 206 contrataciones, de las cuales cuatro fueron por extrema urgencia, 117 por primeros impactos y 85 por planes de inversión en decretos de emergencia. Estos proyectos beneficiaron a 895.595 personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Dentro de los proyectos destaca la realización del diseño y construcción del puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado en la ruta sobre el río Cañas en la Comunidad de Santa Rosa del Distrito Brunca en Buenos Aires de Punta Arenas, el cual beneficia a 600 personas. La infraestructura ya está operando en la comunidad y tuvo un costo de 545 millones de colones. Además del diseño y construcción del puente vehicular a un carril con paso peatonal adosado, esta obra tuvo un costo de 389 millones de colones y se llevó a cabo sobre el río Volcán en la Comunidad de Sabanillas de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas, con beneficio para 145 personas de la comunidad. Bueno, realmente este 2020 ha sido un año bastante atípico. Hemos pasado la mayor parte del tiempo atendiendo la situación de pandemia, pero también hemos tenido, fundamentalmente, por las medidas de bioseguridad que hay que implementar, hemos tenido que suspender en algunos casos proyectos. También, algunos proyectos también se han venido atrasando y todo esto está relacionado con el programa de reconstrucción específicamente. En este sentido, hemos invertido más de 10.400 millones de colones en todo el proceso de atención de emergencias declaradas. Con esto me refiero a los planes de inversión que están vigentes de los últimos años en relación con emergencias por sequía, por el huracán Oto, por la tormenta tropical NEIT, entre otras. Estamos hablando de aproximadamente 206 contrataciones que se tramitaron por parte de nuestro equipo de trabajo del proceso de reconstrucción y también, por supuesto, de todo el equipo administrativo institucional. Entre estas, hay cuatro contrataciones que fueron de extrema urgencia. Estas son situaciones de riesgo inminente que hay que atender de forma muy rápida, 117 de ellas por primeros impactos, donde frente a un evento menor se genera una afectación importante a una población que hay que resolver también en cortísimo tiempo. Y 85 corresponde a lo que nosotros conocemos como planes de inversión por decretos de emergencia anteriores. Con el fin de brindar una atención urgente a las comunidades, la Comisión utiliza la figura del primer impacto para intervenciones inmediatas que permitan mitigar situaciones de riesgo inminente para la población. Esta acción se ejecuta en caso de emergencias no declaradas conforme lo previsto en el artículo 30, inciso A de la Ley 8488. Las acciones desarrolladas permitieron restablecer la comunicación en comunidades o controlar situaciones de riesgo inminente que ponen en riesgo la vida humana, la salud y la seguridad de los habitantes y sus bienes y por los mecanismos de contratación superan las capacidades de respuesta de las municipalidades.